hola mi nombre es marisela y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hello black hello mi gente cómo están volvimos a la rutina los vídeos normales los vídeos semanales pues bien el vídeo de hoy está ayudando y ustedes me estarán acompañando haciendo mi vision board o mis metas de 2023 conmigo en este vídeo entonces nos vamos a ayudar con pinteres campas canvas que son diferentes plataformas pinteres que tú encuentras fotos super chulas super nice muy buenas para hacer tus colas o cualquiera de las ideas que tú quieras plasmar en un lugar y tú dices yo quiero esto o admira una idea de esto sería buena para hacer otra idea que yo tengo pensada y así sucesivamente entonces vamos a ayudarnos de pinteres y después vamos a hacer toda esa unión de esas fotos e imágenes en canvas para tener nuestro vision board y ponerlo de wallpaper en nuestra computadora o en nuestro celular o como consideren ustedes y así estar siempre viendo cómo queda mira yo quiero esos objetivos entonces voy a estar viéndolo constantemente y voy a lograr estos objetivos obviamente vamos a plantear esos objetivos de una manera que estemos conscientes de que esos objetivos lo vamos a poder lograr este año y que sean razonables no es muy exagerado como que yo voy a tener un millón de pesos este año bueno no sé puede depender a la persona tal vez si lo tengas o yo voy a comprar un apartamento este año sería una muy buena visión pero hay que ver cómo estás actualmente en este año no se sabe cómo voy a terminar entonces no tiremos vaina como muy extremas es bueno ser realistas de que si estas metas yo soy consciente de que tengo una mucha posibilidad de que lo voy a lograr este año así que acompáñenme haciendo este vision board del 2023 para ustedes bueno chicos aquí estoy con mi laptop entonces vamos a buscar y vamos a abrir pintores pintores entonces ayer estaba viendo algunas imágenes para guiarme entonces ahora voy a mostrar mi pintores de todas las cosas en las que yo guardo siempre de gimnasio decoración de hogar soy señora ya y cómo está cute cosa linda te van a ver mi pintores entonces el paso uno será hacer una lista en esa lista vamos a poner qué es lo que queremos conseguir este año perdón ese ruido me está haciendo enojada porque ya me he parado el vídeo como tres veces entonces muy bien tenemos que poner que lo que queremos todas las cosas que queremos realizar este año y buscar ideas en interés de esas cosas que queremos realizar entonces yo ya la tengo más o menos marcadas aquí en mi printer es la tengo dividida y todo entonces ya yo tengo una idea entonces quiero que ustedes hagan ese paso primero antes de empezar con el collage y buscar las imágenes que queremos porque después vemos algo como que hay si yo quiero esto pero después de ver nos damos cuenta de que no que ese objetivo no lo vamos a alcanzar de que ese objetivo no es nuestra prioridad en este año entonces es bueno que tengamos claro qué es lo que vamos a querer muy bien perfecto entonces este esto es mi laptop aquí tenemos pintores de fondo y aquí tenemos notas entonces notas voy a poner todas las ideas que quiero conseguir o las cosas que quiero conseguir para este año disculpen que si escuchan a mi sobrino voceando gritando chullando esto es normal entonces comencemos y les voy a mostrar ahora en cámara rápida todo lo que tengo pensado para este año entonces aquí estoy compartiendo mi visión word tengo ocho ocho digo yo como que en verdad tenía dos más y lo borré y lo cambié por otras que es sentí como que son más prioridad que yo sé que sí que es posible entonces tenemos como número uno nuevo color de pelo quiero dar menos highlights en mi pelo ustedes lo van a ver yo creo que se va a hacer mi primer mi primera cosa que voy a realizar ahorrar para eso y hacerlo y tener también para comprarme mis tratamientos para cuidar ese color de pelo quiero independizarme totalmente vivir sola quiero es posible o sea eso va a suceder este año va a suceder entonces puede tenemos crecer en las redes sociales youtube que espero este año voy a dedicar la mayor tiempo posible por hacer contenido que sienta que yo sea de calidad para youtube tanto instagram y tiktok para así crecer hacer un viaje con amigos quiero en mi cumpleaños salir pero dudo que vaya a salir entonces no sé tal vez se lo haga durante el año más adelante y la gimnasia de manera constante espero estoy planificando cómo organizar mi horario para poder ir al gimnasio trabajar y tener vida social al mismo tiempo entonces vamos a ver si lo logro yo les estaré contando todo ustedes saben que yo les comparto todo lo que hago además de eso de intentar comer saludable lo más posible entonces vamos a ver eso está un poco difícil pero vamos a intentar entonces quiero conocer a alguien bueno quiero tener una pareja este año entonces vamos a ver si se puede o sea yo no ando ahí quiere dando buscando un novio o no sino como que se aparece yo creo que yo espero que eso que aparezca este año y ya no va a dar explicaciones entonces después está comprarme una cámara para grabar blogs esto es lo que yo siempre he soñado comprarme mi camarita mi primera camarita para hacer youtube y todas esas cosas bien chulo de calidad bacano y crear el contenido chulo a ustedes entonces ya que la emisión es eso vamos a empezar con nuestro collage en printers ya que nuestra primera prioridad es el cambio de pelo vamos a ver lo que tengo aquí en printers y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a organizarlo bien bonito para que todo quede chulo y en el centro ponerle Vision World 2023. Música Este es un tipo de letra que a mi me gusta, principalmente el que uso para editar mis videos en YouTube es esto. Y le doy a efecto, le doy a flotante para que sobresalga y le doy a blanco. Entonces así se ve, entonces vamos a ponerle Vision World. Sería algo así. Si quiero por ejemplo darle otro rumbo a esas letras. Vamos a buscar efectos. Puedo poner así. Yo creo que eso me gusta más. Esto así, esto así. 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 Pero me gusta esto. Entonces vamos a presentarlo para que ustedes vean mi Vision World de, mi Vision World de 2023. Pues conseguir una cámara, ir al gimnasio, tener una casita linda, o sea rentada obviamente, mi pelo, la placa YouTube, viajar, mi comidita sana y tener algo. Entonces todo eso es mi Vision World de 2023. Espero que ustedes se hayan inspirado para hacer su Vision World de 2023. Y vamos a descargarlo. Entonces vamos a descargar. Siempre póngalo en PNG porque así la calidad es mayor de toda la foto y toda la cosa. Se está cortando. Y vamos a ponerlo de fondo de pantalla de la computadora. Listo. Esto. Tengo este fondo de pantalla tan lindo de Suiza. Creo que es Suiza señores. Entonces, anyways. Vamos ahí a la prioridad. Vamos a... Ay no. Esto. Personalizar. Mundo. Familiar fotos. Descargas. Ok. Y... Aquí está mi Vision World 2023 de fondo de pantalla de mi computadora. Y así siempre lo voy a estar viendo. Y siempre voy a estar pendiente como que, ah, esto es lo que quiero lograr este año. Y estas son las metas que quiero para este año. Y esto es lo que voy a lograr este año. Así que... Adelante. Les deseo mucha suerte creando su Vision World. Pues bien chicos. Les deseo mucha suerte creando su Vision World de este año. Espero que mis ideas lo hayan orientado a qué es lo que ustedes quieren conseguir este año. Y pongan todas esas metas. Por ejemplo... Todas esas cosas yo las voy pensando en mi cabeza todas las noches. Como que, ah, yo quiero esto. Entonces, ¿cómo yo puedo conseguir esto? Ah, haciendo esto. Y lo intento. Me equivoco. Lo vuelvo a intentar. 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 Cada equivocación es una forma en la cual tú no debes hacerlo. Entonces ya tú sabes que esa forma no es. Entonces intento de una forma diferente. Así que no se desanimen si a veces han probado muchas veces intentar independizarse. Intentar comprar algo. Intentar hacer algo. No pueden. Es sólo una forma en la cual ustedes no pudieron lograr eso. Entonces intenten de otra forma. O simplemente eso no es para ustedes. Así que nada. Pero no hay nada que uno no pueda conseguir. Espero que este 2023 te llegue con mucha abundancia. Tanto laboral como económicamente. Tanto de su familia. Que todos estén con buena salud. Y sigan así hasta el próximo año. El próximo año. El próximo año. El próximo año. Y que siempre estén muy felices y contentos. Nada. Le mando un beso enorme. Espero que les haya gustado este contenido que estoy compartiendo con ustedes. Todo el mundo de YouTube está creando su Vision Board. Entonces yo dije. Su Vision Board. Yo creo que estoy haciendo su meta. Su meta del 2023. Entonces. Yo no podía quedarme atrás sin hacer eso. Entonces nada. Espero que les guste lo que hice. Les mando un beso enorme. Saben que los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye.